Maurice Fitzgerald Alexander Jr., de 33 años, fue sentenciado a 40 años de prisión, seguidos de libertad supervisada de por vida por tráfico sexual de una menor, un cargo por producción de pornografía infantil y un cargo de conspiración para cometer tráfico sexual. El 4 de octubre del 2021, el Departamento de Policía de Tucson recibió una llamada de una víctima de 14 años, quien había sido traficada en Nuevo México, Texas, Colorado y Arizona por semanas. El Departamento de Seguridad Nacional, en colaboración con otras agencias, detuvo Alexander el 21 de octubre del 2021. Pero este no es el primer caso dado a conocer en Tucson. El 25 de julio, la Fiscalía de Arizona dio a conocer que el tucsonense Enrique Adrián Yañez, de 36 años, había sido sentenciado a 42 meses de prisión, seguido de libertad condicional de por vida por un cargo de conocimiento de acceso de pornografía infantil. Yañez se declaró culpable el 29 de febrero de este año. Los casos siguen apareciendo en nuestros escritorios cada día, constante, y desafortunadamente les tenemos que avisar a los padres y a los hijos que cuando las imágenes ya están en líneas, jamás se borran. El FBI cuenta con un programa de alerta de niños en peligro, con al menos 13 casos abiertos relacionados con abuso o explotación sexual de menores. Es un esfuerzo colarivativo con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, conocido en sus cifras en inglés como ICAP, y es para buscar exposiciones indebidas. El oficial Darren Wright dijo que si le pregunta a su hijo cómo estuvo su día y dice bien o que no hizo nada, pero siempre responden lo mismo, está bien. Pero el día que lleguen a casa y respondan diferente, ahí es cuando hay que indagar más. Las autoridades dicen que si usted tiene alguna información sobre un depredador sexual, que llame al 911 o contacte a cualquier autoridad cercana que usted le tenga confianza. Reportando desde Tucson, Mareri Ruiz, regresamos al estudio.